La actriz Dana Paola es una de las celebridades juveniles más populares en redes sociales y suele consentir a sus seguidores con fotos donde muestra sus encantos. Actualmente Dana Paola su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 5,2 millones de seguidores. Es esta ocasión Dana Paola publicó una sensual fotografía en la que se le puede ver desnuda dentro de una tina acompañada del siguiente mensaje, y de repente sabes, es hora de empezar algo nuevo y confiar en la magia de los comienzos. Bye, arroba betuespinosa barra baja, escribió la actriz, la imagen ya cuenta con más de 100.000 likes y cientos de comentarios en dicha red social. Las hijas de Andrea Legarreta y su esposo Eric Rubin, estaban en la plaza que se derrumbó tras publicar la foto. Los comentarios por parte de sus seguidores no tardaron en llegar, me gustas mucho, te amo, cosita bella, hermosa, entre otros comentarios. Sin embargo, no todos eran a favor de Dana, pues hasta las llamaron, agrandada, eres muy agrandada. Si te siguen a ti, no seas así se humilde, escribió uno de los usuarios, pues ella fue parte del elenco de la telenovela protagonizada por Andrea Legarreta y Daniela Aedo. ¡Viva los niños en 2002.auk!